Bueno, buenos días. Vamos a arrancar un poco lento, así esperamos que se vayan sumando, pero vamos a ir haciendo la introducción. Nosotros somos un grupo de personas que trabajamos en la justicia, en todo lo que tiene que ver con seguridad y sobre todo con investigaciones asociadas a lo que es la criminalidad organizada en la ciudad de Rosario. Esto lleva a que desde distintos campos de estudio y con distintas miradas abordemos la problemática de la criminalidad organizada tratando de pensar soluciones, tratando de pensar técnicas de investigación y sobre todo sumando actores que puedan ayudarnos a pensar cómo es que esta problemática está atacando de una manera tan gravosa a la ciudad de Rosario, pero también cuáles son los aspectos que restan por abordarse y qué es lo que se puede hacer a través del diseño de políticas públicas que atendan a esta nueva realidad. Una realidad que hace cinco décadas atrás no era una realidad propia de los municipios, un municipio no se iba a ver preocupado por involucrarse de lleno en lo que es la seguridad, la seguridad en materia de política criminal, sin embargo hoy nos encontramos con una realidad diferente. Si pensamos en los 70, los municipios medianamente cumplían con todas aquellas exigencias que la sociedad tenía para con ellos. Hacia los 80 empezaron situaciones de déficit presupuestario, es decir, tuvieron los primeros conflictos pero más asociados a los recursos que tenían disponibles para prestar los servicios que se lo requerían. La década de los 90 nos trajo la reforma de la Constitución y nos trajo, bueno, aparte de muchas cosas, nos trajo un traslado de responsabilidades del nivel nacional o de los niveles provinciales a los niveles municipales. En las situaciones de cuello de botella que ya se encontraban los municipios, esto lo que hizo fue agravar la situación presupuestaria de los municipios, por un lado, pero por otro lado hizo que los municipios grandes, sobre todo el caso de Córdoba, Rosario, Mendoza, empezaron a prestar servicios que tradicionalmente no se les reclamaba a los municipios. Así es que un buen servicio de transporte público fue una exigencia primordial en ciudades extendidas en su territorio. La salud pública, ya que los afectores provinciales no daban la respuesta que necesitaban estas nuevas ciudades con estas nuevas dinámicas, hizo que también la salud pública, la cultura, fueron elementos que los municipios tuvieron que incorporar. Además de una parte del régimen de educación, que también fue trasladado a los municipios por la reforma constitucional. Hoy nos encontramos ante una nueva realidad que se ha complejizado con nuevas violencias, violencias urbanas, que afectan y reclaman el diseño de medidas de política pública intervencionistas a través de, justamente, ver desde todas sus aristas, porque desde una sola arista claramente la respuesta no va a poder ser encontrada. Por eso pensamos invitarlos en este panel a ver la política de criminalidad, la política pública de criminalidad, no desde el punto de vista de la esfera federal o la esfera provincial, como se suele analizar esta problemática, sino anclándola más en el territorio, pensando desde los municipios qué se puede aportar en esta materia. Por eso van a integrar el panel, me presento, no me presenté todavía, perdón, Marina Marsili, voy a ser la coordinadora de este panel, yo me desempeño en el Ministerio Público de la Acusación y soy economista, va a estar Mateo Caruana, que él trabaja en la Fiscalía Federal, abogado, Lautaro Zapietro, abogado también, quien se desempeña en el Ministerio de Seguridad, y Nicolás Rolón, que trabaja en el Ministerio de Seguridad y actualmente está desempeñando tareas en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario también. Si les parece, habiendo pasado 10 minutos del inicio del panel este, les voy a dar la palabra en primer término a Mateo Caruana, la idea es pensar políticas públicas para el consumo problemático de estupefacientes. Y la pregunta que se plantea es, ¿derecho penal o políticas sociales integrales? Mateo, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecer a la organización del Congreso por la posibilidad de esta participación, también agradecer a Marina, que es quien me ha convocado y nos ha convocado a participar en esta mesa. Lo que de algún modo quiero sintetizar un poco es, esto que decía Marina, cuál es el rol de los municipios en el debate de la violencia, en el debate de la conflictividad social, sobre todo en aquella que se genera por las disputas, por el narcomenudeo, por el pequeño comercio de estupefacientes, que hoy, como dijo Marina, nosotros somos de la ciudad de Rosario, creo que es de alcance nacional la situación que atravesamos en este problema. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la última estadística del Observatorio de Seguridad Pública ha dado como resultado que 7 de cada 10 homicidios que se están dando en la ciudad tienen que ver o se generan en el marco de economías ilegales. Por eso, pensar cuál es el rol de los municipios en este tema. Pensarlo desde dos puntos, sintetizarlo desde dos puntos. Primero, cómo influir o cómo atacar la oferta laboral, si se quiere, que genera el comercio de estupefacientes en jóvenes de bajos recursos, en la posibilidad de, a través de la comercialización de estupefacientes en jóvenes que no tienen acceso a un empleo formal o informal, la posibilidad de tener alguna retribución económica, y por otro lado, pensar en cómo atacar la demanda que tiene que ver con el consumo problemático. Con el consumo problemático, con el tema de las adicciones. Como dijo Marina, pensar en los municipios en este rol es algo novedoso, porque esto no fue siempre así, digamos, sobre todo teniendo en cuenta principalmente el ejemplo de Rosario, en un primer momento los municipios eran meros comunicadores entre el conflicto, entre las situaciones de violencia y los gobiernos provinciales y nacionales. Después se fue dando algún tipo de participación mayor que tiene que ver con aportar a ciertos programas o políticas públicas, pero que seguían siendo provinciales o nacionales. Y hoy, como bien decía Marina, hay una necesidad, si se quiere, política de generar algún tipo de respuesta. La ciudadanía local le exige al intendente, a la intendenta, algún tipo de respuesta en este sentido. Por lo tanto, pensar qué tipo de respuestas pueden darse. Porque, como bien sabemos, hay una respuesta que tiene que ver con la persecución penal, con las investigaciones que en esta materia le toca a la justicia federal, sobre todo en Santa Fe, que lo que tiene que ver con el manejo de la policía. En realidad, Rosario no tiene una policía municipal, y hay escasas experiencias en el país con policías municipales. Por lo tanto, si redujéramos la participación de los municipios a pensar solo en una persecución penal o solo en el manejo de la policía, poco podríamos hacer. Pero si pensamos en un abordaje más integral, en una política de seguridad que tenga que ver con un conjunto de estrategias para gestionar la conflictividad, y que no solo estén abarcadas desde el derecho penal o desde el ámbito policial, bueno, acá los municipios entiendo que pueden dar algún tipo de respuesta. Decíamos tratar de estos dos puntos, la oferta laboral y la demanda. La demanda, lo que tiene que ver con el consumo de estupefacientes, creo que es importante empezar a trabajarlo desde el ámbito de la salud pública. Es decir, venimos con una historia muy fuerte, muy arraigada, de lo que tiene que ver con el prohibicionismo y el negacionismo del consumo de estupefacientes, que no ha dado resultados positivos, por lo cual pensar en cómo abordar el tema del consumo problemático desde la salud pública, es una arista importante que el municipio puede actuar. ¿Qué significa abordarlo desde la salud pública? Bueno, principalmente significa no perseguirlo y no invisibilizarlo, sino entender que el consumo de estupefacientes se da en el marco de una sociedad que consume bienes y servicios, y que hay personas, y hay un gran núcleo de personas que decide consumir estupefacientes, por lo tanto, no criminalizar y no invisibilizar esto, sino acompañar con el objetivo de minimizar los daños que genera el consumo, tanto en la persona como en terceros. Esto se enmarca en un nuevo paradigma que, como decía, contrarresta o se contrapone al prohibicionismo que es el que ha sido rector en esta materia hasta ahora, y pensar en un nuevo paradigma, que es el de la reducción de daños, que muchas veces es estigmatizado como un paradigma que promueve el uso de las drogas, o que enseña a usar o a consumir, y no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con encontrar un conjunto de políticas sanitarias que lo que tiendan es evitar al máximo las consecuencias negativas que tiene el consumo problemático y que tiene las sustancias y los estupefacientes, pero sin caer en una falsa quimera de un mundo sin drogas y de un mundo sin consumo. Por ejemplo, se pueden hablar de ciertos ejemplos, esto hay que pensarlo según los territorios y según las realidades locales, pensar la reducción de daños no es pensar un paquete de políticas cerradas, sino que es un paradigma distinto donde a partir de no invisibilizar y no criminalizar hay que pensar cómo abordarlo, pero por ejemplo, en la creación de centros de tratamiento de baja exigencia, donde puedan participar en actividades terapéuticas y educativas personas no del todo motivadas a abandonar los consumos, el fortalecimiento de intervenciones sociales que favorezcan contextos más seguros, el establecimiento de marcos regulatorios menos punitivos para el uso personal de la marihuana, políticas que estimulen el reconocimiento de derechos y el acceso a programas y a protección de familias en vulnerabilidad social expuestas a consumos de mayor riesgo. Así que bueno, por un lado decía tratar estos dos temas, tratar estas dos patas de lo que entiendo puede hacer un municipio, desarrollamos un poquito brevemente lo que puede darse en materia de consumo problemático y ahora, y decía al principio también en cómo atacar la oferta laboral, la oferta laboral que genera en muchos jóvenes de bajos recursos la posibilidad de obtener alguna retribución económica a través de la participación del comercio de estupefacientes. Esto es, digamos, muchas veces, el contexto social en el que se encuentran muchos jóvenes vulnerables en los barrios periféricos, digamos, permite una oportunidad, permite una oportunidad a la organización criminal de neutralizarlos para que participen del comercio y estos jóvenes deciden participar de ello, no para generar o por una voluntad delictiva muchas veces o por una voluntad de pertenecer a una organización criminal, sino como un medio de subsistencia de vida y de posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios. En esto quiero citar a un estudioso en el tema de la Universidad de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, que dice, los ilegalismos plebeyos prosperan en sociedades desiguales con economías deprimidas, donde la comunidad se encuentra bastante fragmentada o desorganizada socialmente y desarticulada políticamente, y donde los barrios carecen de una adecuada infraestructura y equipamiento urbano. Todas estas desventajas estructurales y crónicas suelen ser la mejor tierra fértil para que se expandan determinados ilegalismos, toda vez que algunos de sus habitantes referencian a estos mercados como la oportunidad de resolver o encarar problemas materiales concretos. Por eso acá, me parece que el municipio tiene herramientas, si uno piensa, yo siempre ponemos a modo de ejemplo, o voy a poner de modo de ejemplo la ciudad de Rosario, la ciudad de Rosario es una ciudad que cuenta con gran infraestructura pública, sobre todo en los barrios periféricos, donde tiene una gran infraestructura pública en salud pública, en centros de desarrollo social, en polideportivos, en distritos, tenemos un municipio que está descentralizado, donde tiene seis distritos que son edificios importantes, que se encuentran en las zonas, en todos los barrios, y en las zonas de mayor conflictividad social también, por lo cual esas herramientas sociales, esas herramientas de política de salud pública, esas herramientas de cultura, de economía social, que si bien son políticas que un municipio no piensa estrictamente como para resolver la seguridad o para disminuir los niveles de violencia, sí, un mayor incremento de eso creo que puede atacar la conflictividad de base que es la que genera todo tipo de problema de violencia o la que genera el delito. También, otro punto importante en este tema, me parece que es necesario, es la articulación de los municipios con las organizaciones sociales que hay en los barrios y con las instituciones intermedias. Dice también Rodríguez Alzueta que la organización criminal y la organización social en definitiva lo que se disputan es reconocimiento y participación, por lo cual lograr una mayor cohesión en las organizaciones sociales, en las instituciones intermedias, donde aquellos jóvenes vulnerables puedan sentirse representados y sentirse parte de un grupo de pertenencia, me parece que puede disminuir la posibilidad de las organizaciones criminales de neutralizar y de captar a jóvenes para participar en el delito. Por eso, esto es un marco muy general de lo que entiendo que puede hacerse desde un municipio, que no puede pensarse en un paquete cerrado de política, sino pensar en cuál es el conflicto, en cuál es la situación que se da en cada barrio, con lo cual requiere un fuerte estudio, requiere una fuerte participación estatal, requiere un fuerte compromiso de los equipos de trabajo y requiere en definitiva una fuerte decisión política del intendente o de la intendenta de participar en esto. Por lo que un poco, bueno, en definitiva, para ir cerrando, acorde al tiempo que teníamos previsto, pensar esto. Yo creo, sinceramente, que como bien decía Marina y como bien decimos al principio, hoy los municipios están siendo interpelados, se necesitan dar respuestas y tienen respuestas. Tienen respuestas para dar que no necesariamente tienen que ver con la persecución penal o con la investigación de esos delitos, que eso sabemos, está en la justicia federal, en Santa Fe, en algunas otras provincias está desfederalizado. No tiene que ver tampoco con el manejo de la policía, sino con esto. Con lo que ya tenemos, con lo que ya tenemos, creo que podemos empezar a trabajar y podemos atacar la conflictividad y podemos disminuir los niveles de violencia. Dice un criminólogo colombiano en el tema que aquella mejor política de seguridad, aquella mejor política que ataque la violencia, no es la que elimina el delito, sino la que logra reducir al mínimo y a márgenes razonables las situaciones de conflictividad. Así que, en ese entendimiento, creo que hay mucho para hacer y es un debate que es necesario que empecemos a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Excelente. Realmente tiene que ver con esto, con pensar situaciones frente a la violencia extrema que hoy azota la sociedad de Rosario. Por eso, bueno, ahora Lautaro Zapietro va a abordar respuestas estatales en torno a la presencia ilegal de armas de fuego, circunscripto al caso de Rosario. Hola, Lautaro. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Marina. Gracias, Mateo, por la exposición y, bueno, a la gente que organizó el Congreso por la posibilidad de poder estar hoy acá hablando un poco de estos temas. Bueno, como decía Marina, la idea de mi trabajo es hablar un poco de las respuestas estatales que pueden darse o que se fueron dando justamente en torno a la presencia ilegal de armas de fuego, en particular en la ciudad de Rosario, que es donde me toca vivir y donde de alguna manera me ha tocado trabajar estos temas. En ese sentido, lo primero que quiero decir es que justamente este tema lo vamos a tratar o lo voy a tratar desde una perspectiva y una lógica de mercado criminal. Siguiendo un poco a Binder con esta óptica, me parece que el problema de la proliferación ilegal de armas de fuego en la ciudad de Rosario ya muestra una continuidad y un nivel de repetición y de factores que hacen que el fenómeno sea visto como un fenómeno de mercado y de ese modo pueda justamente trabajarse y tratarse de mejor manera. Asimismo, hay diferentes niveles del Estado que intervienen en este particular caso que podemos hablar de un municipio, podemos hablar de la provincia y podemos hablar del Estado Nacional con respecto a lo que sucede con las armas. Asimismo, también me parece importante nombrar que vamos a trabajar en lo que respecta al ámbito de la justicia con la perspectiva de la sociología de la justicia penal que trabaja Ezequiel Coste, muy criminólogos también acá del país y que justamente lo que pretende es preguntarnos con qué trabaja la justicia penal y quién tiene conciencia de las decisiones que toma la justicia penal. En ese sentido, bueno, para dar un primer pantallazo, un contexto a la situación que se vive en la ciudad respecto a este tema me parecía prudente analizarlo desde las estadísticas. Nosotros podemos decir que desde el 2014 a la actualidad tuvimos tasas de homicidio como la del año justamente 2014 o 2015 que llegaron a 20 puntos. En ese sentido, el medio comisivo más utilizado justamente variando de un 70 a un 85% fueron las armas de fuego. Otro dato que es bastante impactante también que se desprende de los informes del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación es el que referencia que por ejemplo durante el año 2020 se registraron 871 heridos con armas de fuego y en el 2021 859. Es un número que también alarma y que muestra la circulación justamente de armas. Si vamos al aspecto de secuestro de armas podemos decir que en los últimos cinco años en la ciudad de Rosario estamos hablando solo de la ciudad de Rosario no la provincia en los últimos seis años se secuestraron 6.568 armas esto habla de que justamente se secuestran más de tres armas por día en la ciudad de Rosario. Es un número altamente preocupante y justamente nos pone de alguna manera en alerta ante esta situación. Como bien venían hablando Mateo y Marina el rol de los municipios en este tema también empieza a ser demandado. En ese sentido cuando nosotros entramos en la problemática de las armas vemos que hay divisiones respecto a la competencia que tiene cada uno de los niveles del Estado en relación a qué se puede hacer o qué no se puede hacer justamente por algunos permisos legales. Yo creo nosotros lo que venimos a decir acá es de alguna manera que los municipios tienen facultades para intervenir en muchísimas cosas que tienen que ver con este tema. Por ejemplo nosotros vemos que el organismo rector en todo lo que tiene que ver con el control de armas y municiones a nivel país es el ANMAC que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Es un organismo nacional que antes era el RENAR y que justamente trabaja sobre lo que tiene que ver con permisos para portar armas pero también que trabaja con todo lo que tiene que ver con la destrucción de armas de fuego y con todo lo que tiene que ver con la concientización para reducir la circulación de las mismas. El nivel provincial nosotros tenemos presente que existe la policía de la provincia de Santa Fe que justamente son alrededor de 25.000 uniformados que portan armas de fuego es decir son armas institucionales donde justamente el Estado debe hacerse cargo de controlar ese tipo de armamento. Ahí nosotros tenemos un dato que es bastante alarmante también que cada cuatro días un uniformado de la provincia de Santa Fe denuncia como robado o extraviada un arma de fuego es decir que cada cuatro días un policía pierde o le roban el arma esto también va alimentando estos circuitos ilegales de los cuales venimos diciendo que justamente tenemos que tratar de cercenar. Y en el ámbito municipal vemos que también existe un ribete para poder intervenir que es el referido a los permisos municipales para las armerías y para la comercialización de armas. Ahí la ciudad de Santa Fe en particular tiene una ordenanza desde el año 2011 donde justamente le da un poder al municipio para intervenir de manera directa las inspecciones que se hacen en las armerías privadas y ver de qué manera se están vendiendo las armas de fuego. Nosotros acá para tener un dato importante que hace a la materia hay que referir a que las armas de fuego a diferencia de lo que sucede con el mercado de drogas ilegalizadas nacen legales todas las armas de fuego nacen legales porque justamente no se fabrican ilegalmente podemos referir a que existen tumberas pero eso no son armas de fuego técnicamente las armas de fuego nacen legales a diferencia de lo que sucede con por ejemplo las drogas ilegalizadas en ese sentido nosotros me parece que como Estado y como personas que intervienen en la materia lo que tenemos que poner el foco justamente es en ese paso de la ilegalidad cuando se da ese paso la ilegalidad cuando pasan de estar legales a ilegales bueno ahí los municipios me parece que tienen un rol muy importante al poder estar presentes en todo lo que tiene que ver con las inspecciones y con la presencia en las armerías privadas para referir un caso particular que se dio en la ciudad de Rosario el año pasado con un gran trabajo de la fiscalía de Balacera que es una unidad específica que trabaja justamente desde la lógica de mercado y deja un poco de lado la lógica de caso a caso se pudo vislumbrar una tipología criminal donde justamente lo que se trabajaba era desde armerías privadas vender municiones tanto de manera legal como de manera ilegal en aspectos teóricos esto se llama mercado gris justamente porque la armería está como en el medio no es ilegal del todo pero de alguna manera también lo que hacía era enviar municiones a los circuitos ilegales en ese sentido me parece que desde el año pasado donde se produce el ante año pasado donde se produce una reforma muy importante me parece a mi criterio en la ordenanza que hace que el municipio de Rosario pueda incorporar un sistema electrónico un software que le reporte diferentes alertas al momento de que una persona a un particular compra un arma o compra municiones y le permite al mismo tiempo tener un contralor que eso puede obviamente luego con posterioridad enviárselo a los organismos nacionales de contralor que son los que tienen la titularidad pero de alguna manera acerca al municipio y le da un rol en lo que hace el control de armas y municiones otro aspecto que me parece ahí para redondear la visión de la justicia respecto a estos temas es que como decíamos anteriormente en los últimos seis años se secuestraron 6.568 armas es un número en la ciudad de Rosario solamente es un número muy importante pero si nosotros observamos las investigaciones de la justicia provincial o federal podemos darnos cuenta que no hay investigaciones justamente que se pregunten por dónde salen esas armas a diferencia de justamente algunos casos que hubo este año donde se empezaron a vislumbrar algunos nichos o algunos agujeros de dónde podrían venir la pregunta de dónde viene el arma el rastreo del arma la biografía del arma está ausente sigue persistiendo a pesar del cambio del sistema procesal a pesar de las nuevas improntas muchas veces en materia de investigación una suerte de miopía judicial que hace a que lo que busco es resolver el caso el primer caso que se me presenta por ejemplo lo que suele pasar en la ciudad de Rosario son las balaceras un abuso de armas pero nadie se pregunta de dónde viene esa arma entonces nosotros como Estado vamos acumulando armas que van pululando de depósito en depósito perdiéndose muchas veces pero seguimos sin rastrear la biografía de esa arma que acá no es un arma sino que son 6.568 en los últimos años es decir lo que aún falta desde el ámbito de la justicia penal y ahí cuando un poco entra esto de la sociología de la justicia penal es decir ¿a dónde van esas armas que secuestro en virtud del poder punitivo que aplico? Bueno ahí en ese ámbito un colega que se llama Fernando Bauna Alsina a este tema lo trabaja con los presos en su tesis va y le pregunta a funcionarios judiciales a varios donde si alguna vez fueron a las cárceles donde mandan a sus presos en virtud de su poder punitivo y la mayoría increíblemente le dice que nunca pisó una cárcel es decir el poder judicial está aplicando un poder punitivo sobre alguien y no sabe ni siquiera dónde lo manda bueno en el caso de las armas muchas veces sucede lo mismo los depósitos de las policías y muchas veces los depósitos judiciales se encuentran arrumbrados llenos de de deficiencias y de posibilidades que dan a la oportunidad de que justamente las armas pasen a circuitos ilegales es ahí donde me parece que desde la justicia penal trabajar desde una lógica de mercado beneficiaría y de alguna manera encontraría una respuesta a bueno de dónde vienen todas estas armas para cerrar un poco me parece que el tema que de alguna manera trabajé apunta a que debe ser abordado desde la integralidad el municipio con el contralor de las armerías privadas estando presente con la concientización la provincia controlando justamente su fuerza de seguridad y a las armas que detentan estos y ANMAC que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados dando la asistencia y la colaboración en cada uno de los aspectos que necesiten las provincias porque sabemos muy bien que hay armas que se encuentran en los depósitos porque muchas veces ANMAC que es el titular y quien detenta la facultad exclusiva y excluyente de destruirlas no lo hace a tiempo y no termina de cerrar ese ciclo así que bueno espero haber sido claro y quedo para cualquier tipo de preguntas a disposición muchas gracias muchas gracias Lautaro si quieren ir haciendo preguntas por el chat las vamos registrando y al finalizar hacemos un debate si les parece hacemos un intercambio de opiniones que obviamente nos interesaría a quienes están participando del panel que nos cuenten sus propias experiencias un poco atravesadas por los temas que estamos trabajando ahora Nicolás Rolón va a hablar sobre el rol del Estado y su presencia en las zonas de conflicto un poco esto que ilustraba Lautaro de lo que es el uso de las armas de fuego en la vida urbana ver cómo se administra el rol del Estado en esas zonas de conflicto con ustedes Nicolás Rolón bueno muchísimas gracias por la invitación en este sentido voy a tratar de continuar un poco en parte lo que dijo Mateo y Lautaro pero una cuestión más amplia de cómo el Estado debería lo que yo llamo recuperar las zonas de conflicto para medir un poco la sociedad en la que estamos como hacía referencia Mateo en Rosario de donde somos nosotros actualmente no hace falta demostrar los niveles que tenemos en Rosario de delincuencia de violencia porque en todos los medios nacionales siempre hay una portada o una nota haciendo referencia a nuestra ciudad de las cuestiones criminales se cuentan los homicidios como todos los días aparece una nueva noticia con el contador de homicidios que tenemos en la ciudad pero bueno eso no va a determinar si una ciudad es violenta o una sociedad es violenta en sí el mayor problema de los organismos de seguridad tanto municipales como provinciales es mantener una seguridad o equiparada en todas las zonas de la provincia o del municipio una seguridad equiparada en todo el ámbito del territorio por eso lo que se genera es que esta criminalidad ha mutado se ha desarrollado y el estado queda relegado en un segundo plano y es donde tiene que volver a recuperar su control en las zonas de conflicto ¿cómo el estado vuelve a recuperar esas zonas de conflicto? en primer lugar tiene que reconocer cuál es el conflicto cuáles son las zonas en donde los niveles de criminalidad o de delincuencia son altos los mapeos del delito de denuncia sirven sirven para determinar cuáles o en qué zona geográficamente encontramos ciertos tipos de criminalidad en algunas zonas podemos encontrar mayor cantidad de robos de hurto y en otras zonas más marginales podemos encontrar otro tipo de criminalidad más basada en delitos violentos atentados contra la vida balaceras usurpaciones amenazas ahora bien en ese sentido ¿cómo el estado llega a determinar si una sociedad es violenta o no? ¿cómo si los índices de delincuencia se encuentran de mayor medida elevados o no de una media? si medimos o tomamos en relación lo que figura siempre en todos los medios o en boca de todos que son los homicidios si se encuentra por encima de la media nacional podemos encontrar una media de 13 homicidios cada 100.000 habitantes al día de hoy cuando la media nacional es de 5 pero está muy lejos de lo que se la quiere llevar o lo que se quiere demostrar en las peores épocas de Colombia o de México que ha llegado hasta niveles superiores a 300 homicidios cada 100.000 habitantes estamos muy lejos de eso por eso es que tratamos de decir que no se puede comparar no se puede tener una relación entre esos índices de esa época en el año 80 o 90 de esas ciudades con lo que está pasando ahora en nuestra ciudad por eso lo que yo trato de decir es que el Estado no solo tiene que mapear o reconocer el delito sino también las necesidades de los habitantes en cada lugar determinado es fácil determinar qué tipo de delito se encuentra a través de las denuncias que podemos encontrar en diferentes lugares mapearlos pero lo que tiene que hacer el Estado es intervenir mapeando necesidades ¿por qué lleva a esa persona a cometer delitos en ciertos lugares en la sociedad? ¿qué necesidad necesita cubrir el Estado? Obvio que no lo puede hacer desde adentro o traer una oficina ni solo yendo al territorio tampoco estoy diciendo que se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario sin una coordinada estructura previamente ahora bien ¿cómo el Estado tratando de reflexionar lo que decía antes es una cuestión de equiparar la seguridad en todo el territorio? ¿establece políticas públicas iguales heterogéneas en toda la sociedad o tiene que analizar cada extracto cada espacio urbanístico y a su vez aplicar la determinada política o la determinada intervención en cada lugar determinado? ¿es lo mismo aplicar una política de seguridad en el centro de Rosario para prevenir delitos de hurto de robo que aplicarla en las zonas marginales donde los delitos son otros usurpaciones amenazas homicidios homicidios hay en toda la ciudad me refiero en todos los lugares pero se da mayormente en su viendo los mapas del delito mayormente en zonas marginales donde se dan los mayores tipos de criminalidad violenta por eso cuando me refiero a aplicar políticas donde el Estado tiene que intervenir analizando las necesidades básicas de la persona hay que hacer un mapeo urbanístico ¿a qué me refiero a un mapeo urbanístico a un mapeo socioambiental? Jacobs lo decía en el control social el control social no tiene que estar relacionado solo con la intervención policial en las zonas o una mayor intervención policial saturando haciendo saturaciones yendo con violencia conociendo cuáles son las bandas los grupos de personas ir y derrumbar como se llama una banda criminal o haciendo saturaciones secuestrando motovehículos porque eso está segmentado a cierto extracto social a cierta población determinada y no sirve no sirve por el hecho de que se hace una segmentación previa de las personas a quien se va a perseguir y no se va a determinar ni tampoco se va a disminuir en ese sentido el delito lo que va a hacer es aplacar un poco la situación y que el delito mute o cambie o podemos encontrar que como se dice espera pasa un tiempo y vuelve más fuerte ahora bien ¿cómo fundamentamos este trabajo con la gente de seguridad? aumento de presupuesto hubo muchísimo incremento en el presupuesto en seguridad en el ingreso del personal policial en el ingreso de tecnologías pero ahora lo que no se hizo fue capacitar o tener a ese personal policial capacitado para realizar intervenciones no solo locales sino también a nivel general en una población completa ahí es donde el estado tiene que intervenir junto con los agentes policiales y los organismos de de los municipios en el control social ¿el control social cómo lo debe llevar? lo debe llevar de una manera coordinada junto la fuerza policial junto con los estados del municipio o sea salud educación desarrollo social a esto pero esto no debe intervenir en el primer momento sino que debe ser una segunda etapa la primera etapa lo que tiene que hacer el municipio y el estado es conocer las necesidades básicas conocer el territorio y quiénes son los agentes que intervienen en ese territorio luego establecer cuáles son las políticas y en una segunda etapa ahí sí intervenir de manera concreta eso es más o menos en general lo que quería establecer cómo el estado tiene que llevar a cabo políticas no sólo interdisciplinarias sino también cómo deben ser esas políticas interdisciplinarias cómo debe llegar a la aplicación de esa política interdisciplinaria junto con los agentes policiales dentro del territorio bueno muchas gracias Nicolás bueno y para ir cerrando quiero comentar una una cambio el trabajo mío estaba apuntado a la necesidad de pensar normativa vinculada a que el control o la prevención del lavado de activos a través de la definición de políticas públicas a nivel local en ocasión de pensar el proyecto estábamos en una etapa donde Rosario estaba discutiendo la posibilidad de hacer una ordenanza que justamente implementara políticas para prevenir las acciones de lavado de activos a nivel de los mercados el caso de Rosario es emblemático porque tiene numerosas organizaciones criminales que han sido investigadas y han sido desmanteladas la gran mayoría de estas vinculadas al narcomenudeo pero sobre todo han sido investigadas a partir de la violencia que ejercían en el territorio los principales fallos fueron a nivel de la justicia provincial no de la justicia federal y lo que se vio en estas investigaciones fue que se llegaba a estas organizaciones criminales a partir de como refería hechos violentos homicidios balaceras usurpaciones y el análisis de la parte económica era visto como colateralmente en la medida que fue pasando el tiempo fue profundizándose la investigación de cómo operaban estos mercados criminales en la ciudad de Rosario pero la realidad es que uno de los principales problemas que tenían las investigaciones criminales o que se encontraron las investigaciones criminales fue el acceso a datos a información que pudiera servir para identificar estas organizaciones criminales en qué mercados operaban en el sector de las mutuales de crédito la gran pregunta que surgía era dónde colocaban dónde inyectaban ese cúmulo de recursos que obtenían productos de actividades criminales en qué parte en qué sector de la economía los inyectaban un poco partiendo de esto surgió empezar a pensar cómo el municipio que es el principal reservorio de datos públicos sobre actividad económica en la ciudad podía contribuir a prevenir las operaciones de lavado de activos es de esta manera que surge una primera idea el diseño de una ordenanza que contemple actividades sobre las cuales poner los radares analizarlas de mayor profundidad ver cómo analizar en mayor profundidad esas actividades entonces se introdujo la idea de la alerta sospechosa empezar a identificar situaciones que se salen de la regla que cualquier operador que está en el sector público desde hace años la percibe como una anomalía pero que como no existe ningún canal como para comunicar estas anomalías se queda en el conocimiento de quien está en la mesa de entrada de una oficina entonces la idea fue transformar estas situaciones anómalas en alertas sospechosas y pensar en hacer un sistema para que esas alertas sospechosas fuesen analizadas por un alguien o un algo una oficina y que a su vez fueron reportadas en primer término a la UI que es el reservorio natural por normativa y por origen de todas aquellas situaciones anómalas y por otro lado en los casos de corresponder informadas a su vez a la API a la Administración Provincial de Impuestos a la AFIP la Administración Federal de Impuestos o en su caso se traducecen en denuncias denuncias penales en el foro local o bien en el foro federal según a qué delito lo pudiesen asociar los operadores que la analizasen esta discusión se implementó comenzó en la Ciudad Rosario a principios de este año había una antigua ordenanza pero que nunca había llegado a ser reglamentada por ende no estaba no estaba siendo aplicada no estaban siendo analizados los datos que se daban a analizar entonces este año en el mes de marzo el intendente presenta un proyecto de ordenanza donde cita esta vieja ordenanza anterior e invita a su vez al consejo a debatirla a ponerla en común y a tratar de procurar el mejor producto atendiendo una cuestión principal uno de esto que veníamos diciendo la dañosidad que tiene la criminalidad organizada en la ciudad de Rosario lo simbólico que es para la ciudad esta situación de riesgo de crisis de inseguridad muy palpable y por otro lado tratar de que todos los actores políticos hiciesen como una apuesta en común y que se hicieran propia esta nueva normativa esta nueva política pública con esta idea de pensar una política pública de manera conjunta se empezaron a hacer reuniones en el consejo donde se invitaron a distintos exponentes de la sociedad civil entre ellos el poder judicial el poder judicial fue convocado en numerosas de estas sesiones también agentes de la sociedad civil otros actores como especialistas en la materia en materia de lavado personas que habían desempeñado distintos cargos públicos y se terminó cerrando una ordenanza consensuada una ordenanza que salió por unanimidad hubo después votos disidentes en algunos artículos por cómo se iba a llevar a cabo esta ordenanza la disputa estaba entre crear una agencia que se dedicase a hacer la investigación de esto o que fuera el mismo estado a través de agentes designados los que hicieran el análisis de esa situación al nómala y se reportara y emitieran los informes de reporte finalmente se creó una agencia que está en camino de ser constituida es decir del mes de marzo al mes de septiembre seis meses se dieron sucesivas reuniones en el consejo para poner a punto esta nueva ordenanza se sancionó la ordenanza hace dos meses y actualmente se está en proceso de reglamentar la ordenanza y designar las autoridades un avance pero creo que el principal avance en la materia es que se introdujo un concepto y es crear cultura hacia el interior del municipio nosotros sabemos que existen muchos agentes que tienen que reportar alertas sospechosas los contadores los escribanos los estados provinciales tienen que alertar sobre situaciones sospechosas sin embargo el municipio no tiene asignada esta tarea no se le encomendó nunca a los municipios esta tarea Rosario se transformó en una ciudad pionera con esta ordenanza si se logra ratificar y poner en marcha va a ser definitivamente una ciudad pionera en la materia y lo fundamental es pensar creemos una cultura pensemos que cada gente desde su lugar puede aportar a reducir la inseguridad esa situación de crisis que se vivencia los operadores desde los distintos lugares pueden contribuir en materia de prevención del narcótico en materia de prevención de armas en materia de pensar qué respuesta les damos a los barrios a los chicos que están en los barrios y van a una canchita a jugar al fútbol y se encuentran que hay un mercado criminal a la par donde se producen balaceras pensar en encontrar respuestas desde el municipio del mismo modo que la gente que detecta una situación sospechosa puede informarlo que estos datos que tiene el municipio no sean datos catastrales que sirven para que los historiadores dentro de 100 años digan cómo estaba configurada la ciudad que sean datos que permitan crear una cultura diferente y aportar en la materia para en la medida de las posibilidades cuanto menos quitarle los activos que tienen estas organizaciones criminales y que son las que los hacen tan poderosos bueno habiendo excedido el tiempo que teníamos para la disertación quiero dejarles a los que participaron abierto el micrófono invitarlos a que nos cuenten sus experiencias que nos cuenten qué fue lo que los trajo este panel porque para nosotros lo fundamental es esto es no solo trasladarles a aquellos en los cuales estamos trabajando sino también escuchar sus realidades y por qué motivos que se sumaron a este encuentro bueno dije esto y se me fueron tres se ve que les dio pánico escénico bueno entonces mientras tantos mientras van colgando en el chat los que quieran participar si alguno de los expositores quiere sumar algo los invito no yo solamente después de haberlo escuchado a todos y a todas recién ahí en los paneles me parece que hay una correlación o una muy buena muy buen juego entre todas las disposiciones en el sentido de que bueno cada una ataca uno de los problemas que estamos hoy en día atravesando en la ciudad y que a la vez lo que me hace pensar es que se puede hacer cosas con lo que tenemos y podemos de alguna manera enlazarlas para encontrar respuestas con el lavado con el tema de la de la de la de la de la paciente con los los problemas en el barrio con las armas y que me parece que están todas concatenadas y en ese sentido bueno está bueno interpelar a los municipios sean del color que sean a que empiecen a tomar los temas porque si no los temas los van a tomar a ellos ya en el momento en el que estamos atravesando sí perfecto realmente creo que ahí está la clave entender que no es esto no es ni como trabajadores del estado ni como investigadores es como ciudadanos asumir que como ciudadanos tenemos una responsabilidad y que la situación a la que se llegó en la ciudad de Rosario se llegó justamente por inacción de algunos sectores y porque mientras hay inacción de algunos sectores hay otros sectores que están aprovechando esas sillas vacías para ocuparlas ahí veo que en el chat cargaron bueno acá Marisa comenta que esperen vamos a ver porque Marisa comenta que está sin cámara porque está en la justicia trabaja en temas de niñez y es magíster en políticas públicas le interesa la política llevada a nivel territorial de los municipios bueno me gustaron las exposiciones me alegra Marisa y más sobre el software de Contralor vos te referís al software ¿a cuál de todos los software porque hay software en todos los aspectos a ver al que refiero Lautaro buenísimo Lautaro entonces la palabra bien es así hay un software que ya está funcionando en lo que es la ciudad de Santa Fe la ordenanza de la ciudad de Santa Fe lo que hace al control de las armerías de inspección de las armerías obliga a las armerías privadas a que al momento de realizar una venta ya sea de armas o de municiones tengan que subirlo al software ese hacer esa anotación en el software ese lo que hacen es justamente subir todo tipo de operaciones de ese modo eso impacta en el software del municipio ellos imprimen ese PDF y van a la inspección con ese PDF por eso cuando ellos van con ese PDF y resulta ser que la armería vendió algo y no estaba justamente cargado en el software a la armería le compete una multa o hasta le puede competir una de usura el municipio el municipio es el que maneja el software y obliga a las armerías a incorporarlo en Rosario ese tema todavía no sucedió porque no fue reglamentada la ordenanza que lo prevé para que justamente esta obligación esté funcionando en funciones lo que sucede también es que ANMAC Agencia Nacional de Materials Controlados ya tiene un software pero solo referido a las armas que es el modae pero no a las municiones y el otro tema que sucede es que ANMAC cuenta con pocos inspectores por ende las inspecciones que se realizan en cada uno de los lugares del interior del país o de diferentes ciudades es bueno poco por lo cual es que justamente los municipios empiezan a tomar el tema y decir bueno vamos a inspeccionar nosotros y vamos a incorporar sistemas de este tipo nosotros gracias por la pregunta bueno a nivel del municipio de Rosario lo que no creo que no lo comentaste en el texto se creó un software que es el perfil ciudadano que justamente en este perfil ciudadano es un receptorio de todos estos datos del ciudadano que impactan en el municipio pero que no eran analizados entonces en paralelo a la ordenanza que implementa lo del lavado también hay una suerte de perfil ciudadano que lo que busca es ir generando una matriz de datos pero una de datos de conforme las situaciones que van sucediendo de las distintas personas esto va a servir para que los ciudadanos tengan un acceso más directo a los servicios del municipio tienen toda su información vinculada al centro de salud donde se operan vacunación está toda la información de las personas pero al mismo tiempo permite analizar a las personas como un conjunto no son un poco esto que decía Mateo o que decía Nicolás nosotros estamos hablando de ciudadanos que están en situaciones de vulnerabilidad entonces pensar la situación del lavado de activos como un hecho económico una multinacional nos olvidamos que detrás de las organizaciones criminales se valen de esos sujetos para perpetrar sus ilícitos pero tenemos ciudadanos que están siendo afectados entonces la importancia de abordarlo desde los distintos lugares a la problemática es lo que va a permitirnos al menos pensar en nuevas y mejores políticas públicas no sé si tienen algo más que agregar los compañeros Mateo algo más bueno si no hay más preguntas dejamos un minutito más abierto la idea es fundamentalmente yo les voy a dejar mi email por las dudas que quieran comentarnos algo en la en la ciudad de la provincia de Santa Fe se han organizado mesas territoriales de intervención territorial estas mesas de intervención territorial tienen agentes de distintos sectores provincia municipio justicia y plantean el abordaje de estas situaciones de manera integral el problema fundamental que tenemos es que esto no se traduzca en una política pública escrita y acá yo sí soy bastante crítica si bien muchas veces las leyes podemos pensar que no son del todo útiles la realidad es que darle un marco de legalidad a todos estos procedimientos de cambio lo que van a permitirnos es pensar que se trata de políticas de Estado y que no son políticas de un gobierno la clave está en esto y creo que lo importante es que todas estas transformaciones se piensen como políticas de Estado porque más allá de todo son situaciones que nos atraviesan en la vida cotidiana y no va a dejar de atravesarnos porque el día de diciembre cambian las autoridades entonces pensarlo desde este lugar es lo que nos va a contribuir a creer que es posible que la situación mejore bueno ah perdón creo que el mail lo mandé al privado vamos a ver vamos a ponerlo a todos ahí lo comparto la idea es que si ustedes están en estos temas nos escriban podamos intercambiar opiniones nosotros encantados de contarles nuestras experiencias y de recibir ideas así que bueno muchísimas gracias estamos muy contentos gracias a la asociación por darnos la oportunidad de hablar en el panel de abordar un tema de la seguridad pública desde la mirada del municipio que no es algo habitual y que bueno que creemos que puede ayudarnos a buscar nuevas soluciones muchísimas gracias a todos un gusto haber participado de la charla y bueno y estar con estos compañeros que salen oro así que bueno estamos en contacto si quieren leer los papers y después comentarnos encantados muchas gracias gracias